Y seguimos aquí en Tiempo Extremo y les quiero recordar que el programa viaja alrededor de todo el país, a todas las provincias para traerles a ustedes en su casa las mejores imágenes de los deportes extremos y de los parajes de todo el Perú. Y en este caso vamos a presentar la segunda parte de nuestro viaje a Cajamarca, la ruta turística. Como Pro Turismo Cajamarca organiza cursos de rescate para los guías turísticos importantísimos, un agradecimiento muy especial a ellos y también como Luchito y Richard llegaron hasta un bosque de pinos a una hora de Cajamarca en las alturas de la Granja Porcón. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Tiempo Extremo está aquí en Cajamarca en la Granja Porcón para ver lo mejor de la aventura, de la adrenalina. Estamos viendo el curso de rescate, Luchito Poncha, mira cómo se da este curso de rescate aquí en Cajamarca. Sí, estamos con Daniel López. Daniel, estamos viendo hoy día en este curso algo diferente. Cuéntanos sobre esto. Estamos haciendo un sistema para rescate. ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Error, error, error! ¡Abajo de nuevo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Tienen que sincronizar, jalar la cuerda a la hora que levantan. Ah, ya. Tienen que ser rítmicamente todos juntos. Todos juntos. Tienen que trabajar como equipo. Ahora, van a levantar, las damas van a levantar a un caballero y la idea es que utilicen un sistema que les permita soltarlo, si quieren, a la mitad de la subida, descansar un rato y continuar subiendo. Esto es un curso de rescate. Es un curso de rescate. Este sistema de rescate, se supone que alguien ha bajado, aseguró a una víctima y ellas lo aseguran. Ok, jalen, 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 jalen a la tres. Jalen y tiemplen. Eso. Fíjate cómo el sistema está asegurándolo. ¡Alto! Váyanse a tomar un café, señoritas. Es un café ahorita. Ahorita que se descansen, que se descansen. Suéltalo, suéltalo, no se va a caer. Váyanse, váyanse, déjenlo ahí en paz. Miren cómo el hombre está sujeto por el sistema y no se va a caer. ¿Cuál es para jalar? ¿Cuál es para jalar? Esta es la que sube. Esta es la del pecho. Y esta también que está pegada esta. No. Una cuerda roja, Jenner. Ya, a ver. Levanta uno, jalen dos. Una, dos, tres. Y seguimos en la granja Porcón y hemos llegado al criadero de truchas. Mira acá, Luchito Poncha, acá están las truchas pequeñas. Acá se puede ver que están ahí nadando. Y a la banda izquierda están las truchas medianas, Luchito. Estamos en la granja Porcón, aquí en Cajamarca. Hemos llegado a la piscigranja, sí, para ver. Mira allá cómo están saltando las truchas. Mira, Poncha, Poncha, Poncha. Las truchas acá son truchas medianas. Estamos en la granja Porcón, aquí en Cajamarca, viviendo la aventura, la de la lina. Sí, la ruta turística en Cajamarca. Tiempo extremo, vive la aventura. Ahora, mira, lo que estamos haciendo son esta fogata, esta cocina, donde estamos preparando las truchas que están envueltas en esos papeles de aluminio. Una cocina artesanal de sobrevivencia. Y allá atrás, esas bolas plateadas son las manzanas envueltas en papel aluminio que les hemos puesto azúcar para que sea también nuestro postre. Imagínate, nos estamos dando un lujo acá. O sea, cuando uno va a un lugar así extremo, lleva sus bolsas de aluminio y lleva el producto. Prepara su comida o pescas y lo preparas de la mejor forma. Esta es una de las técnicas que hemos estado desarrollando y acá cada uno de los cursantes ha preparado su comida de acuerdo a las indicaciones. Sí, Lucho. Hemos llegado a la entrada del bosque, del camino Inca, del puente Inca. Guido, la verdad es espectacular este bosque. Mantiene una magia, algo que te hace sentir tan feliz y tan emocionado. Guido, cuéntame, ¿este bosque tiene ya años acá en Porcón? Mire, estamos hablando de 1975, que comenzó la reforma agraria acá en Cajamarca y miramos la maravilla que se llega a forestar. En donde antes iba solamente vía Ichu, ahora tenemos este gran lepino que es una especie importante, que es la especie patula. Sí, pues esta es la entrada del bosque, del puente Inca y al costado vamos a ver el camino Inca. Esto es la ruta del Capañán. ¿Ya está difundida aquí en Cajamarca esta ruta? Esta ruta ya los de granja por favor no tienen años. Hasta hay un proyecto que también se dio en Cajamarca en proteger el Capañán o los caminos de los justos o caminos de Inca y vamos a ver que por este camino llega a ser utilizado por Pizarro para ingresar a Cajamarca mediante el apoyo de Ato Capac, el supervisor de Atahualpa que iba acompañando a ellos durante su llegada por Tumbes. ¿Qué tal muchacho? Este hermano Guido de acá a Cajamarca, la historia contada. Nos encontramos en la mitad del camino Inca hemos encontrado acá esta ruta mágica a la izquierda se puede ver el camino Inca sigue hacia Tumbes y a la mano derecha podemos ver el camino que va hacia Cajamarca y acá con Guido en la granja Porcón una granja muy importante aquí en Cajamarca ahí puede haber un hito, por favor quiero que me cuentes Guido sobre este hito. Richard mira, lo que tú puedes apreciar acá es un hito que nos da referencia del puente Inca que nosotros vamos a encontrar en la parte baja ya que por acá se indica por parte de las crónicas que fue el camino utilizado por los españoles para ir a la ciudad de Cajamarca para entrevistarse con el Inca Atahualpa. en este momento nos encontramos en la parte baja de lo que es el camino de Capa Ññac y Puente Inca como tú puedes ver en la parte de acá observamos lo que es una caverna natural por donde pasa el río Rejo que van directamente las aguas al océano pacífico ¿como te fue? en el día completo, muy bien todo, todo con seguridad, todo sale muy bien con seguridad todo sale muy bien con seguridad ¡Vamos! 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 ¡Arlín! ¡Vamos! ¡Arlín! ¡Vamos! ¡Abravazo! ¡Drenarina 100%! ¡Eso! ¡Tiempo estrella con Alejandro! ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¡Abajo! 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 Estamos en el camino Inca para ir al Puente Inca acá con Guido y con Lucho Tiempo Extremo siempre vive la emoción, trae las exclusivas para todo el Perú Tiempo Extremo Tiempo Extremo